Ay, 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 el doctor Carlos Trejo, licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos Trejo, el cazafantasmas más famoso de México, se convirtió en el centro de atención de las televisoras, radiofusoras y editoriales luego de afirmar haber vivido en carne propia los acontecimientos paranormales de Cañitas, una de las casas más embrujadas de nuestro famoso país. Solamente unos cuantos libros pudieron acceder a esta lista de los más vendidos en la historia. El listón es muy alto y no se pone nada fácil para el señor, el resto que buscan un hueco en el mercado y entre las manos de los lectores. Me declaro un poco neófito en la materia para nombrar algunos de estos libros esperando no herir susceptibilidades con mi ignorancia. Pero podemos ver libros como los más leídos en la historia, como Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes con 500 millones de libros vendidos. Historias de dos ciudades de Charles Dickens con más de 200 millones de libros vendidos. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien con más de 150 millones de libros vendidos. El Principito de Antoine Saint-Exupéry con 140 millones de libros vendidos. El Hobbit de J.R. Tolkien con más de 100 millones de libros vendidos. El Sueño de en el Palermo Rojo de Kau Chauquie con más de 100 millones de libros vendidos. Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll con más de 100 millones de libros vendidos. Triple Representativa de Jean Sennin con más de 100 millones de libros vendidos. Y no quedó ninguno de los 10 negritos de mi escritora favorita de Agatha Christie con 100 millones de libros. El León, la Bruja y el Armario de C.S. Lewins con 85 millones de libros vendidos. Ella de Henry Wright Howard con 83 millones de libros vendidos. El Código Da Vinci de Dan Brown con 80 millones de libros vendidos. El Guardián en el Centeno de J.D. Sillinger con 65 millones de libros vendidos. El Alquimista de Paulo Coelho con 65 millones de libros vendidos. El Camino a Cristo de L.G. White con 60 millones de libros vendidos. Heidi de Johanna Spurie con 50 millones de libros vendidos. El Libro del Sentido Común del Ciudadano de Bebés y Niños. Tu Hijo del Dr. Benjamin Spock con 50 millones de libros vendidos. Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery con 50 millones de libros vendidos. A Zavache y Bella Negra de Annie Shewell con 50 millones de libros vendidos. El Nombre de las Rosas de Humberto Eco con 50 millones de libros vendidos. Sin olvidar la Biblia y varios más. Pero entre todos estos libros destaca un libro que se llama Cañitas. Del investigador honoris causa y reconocido por 11 universidades de las cuales destacan Harvard, Oxford, entre varios más. Y como reconocimiento papal ha sabido a través de más de 17 mil investigaciones. Este popotlense representa al país azteca y lo pone en los más altos niveles en materia de actividad paranormal a nivel. Cosas que a mí me han tocado vivir, que jamás me imaginé. Por ejemplo, haber bajado al Titanic. Soy el único mexicano que bajó al Titanic y que estuvo en el fondo del mar y que lo vio. O sea, imagínate qué cosa tan maravillosa, ¿no? El bajar en la cápsula en pleno océano oscuro. Y de repente cuando te dicen al lado derecho y avientan la luz y ves el barco y dices... No, no, pues es impresionante, ¿no? Carlos Trejo afirmó haber sido el primer mexicano a ver el Titanic, así lo contó en el 2019. El cazafantasmas de la casa de Cañitas contó su experiencia de cuando bajó en el submarino a profundidades a ver el trasatlántico. Ahora que ha quedado la conformidad de la muerte de los cinco tripulantes del submarino Titán, en el que se sumergieron en las profundidades del océano Atlántico con el objetivo de explorar los restos históricos del Titanic, La información acerca de la tragedia sigue fluyendo. Y es así como usuarios recordaron en una entrevista del 2019 cuando Carlos Trejo aseguró para un medio en Bolivia haber sido el único mexicano en embarcarse en un submarino para descender a kilómetros de profundidad. Así lo contó el conocido cazafantasmas que envió los restos de este trasatlántico inglés que se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg supuestamente, aunque no presentó ninguna prueba. En el programa, quien diría, el autor del libro Cañitas, conocido también por su rivalidad con el señor Alfredo Adame, relató que debido a sus peculiares actividades ha vivido experiencias tan increíbles como conocer la historia de la embarcación. Que ni Dios podría hundir, según decían los medios de comunicación en 1912. Según lo publicaron hace muchísimo más de 100 años. Y entonces el señor Trejo dijo, esto de estar en la frontera de lo paranormal te hace conocer lugares y gentes que te dejan marcado. Cosas que a mí me han tocado vivir que jamás me imaginé. Haber bajado al Titanic y ser el único mexicano que ha visto el Titanic con sus propios ojos y que estuvo en el fondo del mar, pues esto me hace especial. Así afirmó este motociclista hace varios añitos. Y esto cabe recordar que Alan Estrada ostenta el reconocimiento de haber sido el primer compatriota en haber bajado a las profundidades de este trasatlántico hace más o menos un año. Según Trejo quedó sorprendido por el enorme barco entre la oscuridad del fondo del mar. Y aunque no describió absolutamente nada más, solamente dijo, imagínate que cosa tan maravillosa el bajar en una cápsula en pleno océano oscuro y de repente cuando te dicen a la derecha, a la derecha, avientan la luz y ves el barco. Esto es algo impresionante, narró el investigador, el popotlense. En las mismas entrevistas contó también haber estado presente y con autorización en un exorcismo realizado en el Vaticano, además en el funeral de Michael Jackson y en la Casa del Conjuro en Manchester. Por ejemplo, estar dentro de los exorcismos del Vaticano. Estuviste. Estuve adentro de los exorcismos del Vaticano, autorizado por su santidad. Y ver cómo se mueven, cómo actúan, cómo hablan niños chiquitos. O sea, chiquitos es un decir, ¿no? Pero con una fuerza impresionante. O sea, realmente que estaban poseídos. O sea, que la iglesia aceptó la poseída. Sí, sí, sí. De hecho, la iglesia católica maneja cursos de exorcismos para médicos, para psiquiatras, inclusive para pastores de otras religiones. O sea, ¿lo acepta? Sí, claro, 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 definitivo. Ese es una... Conocer a gente que jamás me imaginé conocer. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el velorio de Michael Jackson, en la casa de Michael Jackson. Conocer a los hijos de Michael Jackson. Eso, pues, no cualquiera. Claro, porque había... Lograste investigar un poco la situación, ¿no? Estar en el Dakota con Yoko, ¿no? Con la... Esposa de John Lennon. Exacto. Ir al lugar donde estuvo todo lo que es la investigación de Emily Rose. Claro, lo que es... Tumba la casa, el lugar. Conocer la verdadera casa del conjuro. Estaba en Massachusetts. Y en todos estos lugares, ¿viste situaciones paranormales? O sea, ¿viste realmente? Sí, de hecho, están grabadas y todo. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Y me tocó ver cosas muy interesantes. Pero ponte muy a las vidas, porque si no va a pasar el fenómeno y no lo vamos a ver. Fíjate nada más, no te estoy diciendo si sí o no. O sea, me parece que hay algo ahí. Hay que fijarnos a ver si se llega a desplazar o se mete. Recuerden, no ubiquen a esta altura, ubiquen a esta altura. Ahorita se puede venir un fenómeno más interesante. Y también, él comentó, congelar fantasmas. El Upside Down existe. Según Carlos Trejo, quiere congelar un fantasma y le pide ayuda al Prezi, al Cabecita de Algodón. Carlos Trejo y su equipo preparan un escrito para mandárselo al presidente y a la presidenciable Claudia Sheinbaum. ¿Te suena interestelado, Strange Link? Algo así más o menos en el que la parte de su narrativa habla de mundos paralelos que no podríamos ver. Pero que están ahí latentes y presentes. Puesto esto podría ser una realidad según el investigador. Según el polémico cazafantasmas y el eterno rival de Alfredo Adame, Carlos Trejo. Quien busca que le financien esta investigación paranormal para congelar un fantasma con nitrógeno. En una entrevista con Multimedios, Carlos Trejo afirmó que están haciendo un escrito para el presidente y la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Que es la nueva corcholata y la favorita del Cabecita de Algodón. Para solicitar la ayuda a una investigación la cual consiste en un experimento de congelar a un ser no corpóreo. Y sus palabras sexuales fueron, con esto podemos pasar no nada más a la historia. Inclusive comprobar las teorías de que las leyes de la relatividad de Albert Einstein, que físicamente no se han podido comprobar matemáticamente. Pero ya se hizo físicamente, dijo el polémico cazafantasmas y presunto sobreviviente de la casa de los Cañitas. Según el cazafantasmas, una de las leyendas de la relatividad de Albert Einstein, prueban que existen los viajes en el tiempo e incluso un mundo alterno en el que podemos vivir. Sin embargo, este no es real. Según, haz de cuenta que agarraron la teoría de Jacobo Greenberg, ya que el científico alemán no planeaba las cosas de esta manera, dice el cazafantasmas. El cazafantasmas inclusive aseguró que hay una universidad interesada en participar en su investigación de congelar a un ser incorpóreo. Y al fin demostrar a México lo que tanto ha dicho de existencias de mundos paranormales. Carlos Trejo dijo que actualmente está en el proceso en el que entregará el escrito al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y que incluso ya debe transmitirlo en vivo para que todos los países puedan estar al pendiente de su investigación. En esta investigación son 15 años. Primero tuve que juntar pruebas suficientes y llevar a cabo una bitácora. Llevar una gran cantidad de testigos y hemos juntado la evidencia necesaria para presentarnos con las autoridades correspondientes. Seudo demostrar que existe un mundo paralelo, dijo el cazafantasmas en una entrevista. Pero también Estados Unidos me permitió entrar al área 51. Carlos Trejo asegura que el gobierno de Estados Unidos le pidió ayuda en el caso de O.J. Simpson. ¿Me explican, por favor? Ah, bueno, pues han estado girando algunas declaraciones de Carlos Trejo y todo el mundo dice que es el efecto Marta y Gareda. Entonces sería como Trejo y Gareda. Que él empieza a contar, no, Jordi, el gobierno de Estados Unidos me pidió ayuda. Vamos a escucharlo. Me habla por teléfono GEM, que era el fiscal de los Estados Unidos que llevaba el caso de O.J. Simpson. Un caso muy famoso que por el gobierno de los Estados Unidos yo fuera a dar algunos puntos de vista sobre los fenómenos que estaban pasando en la casa donde murió la esposa de O.J. Simpson. Fui, hice la investigación, chequeé y entregué mi expediente al gobierno, el cual ayudó al caso. ¿Cómo podían de alguna forma darme las gracias? Y pues se me ocurrió decir, bueno, pues quiero entrar al área 51. Y me lo autorizaron. O sea, el gobierno de Estados Unidos agradecido con la ayuda de Gareda. Le abrió las puertas del área 51. No puede ser. Te ama. El área 51, que es el misterioso lugar que inspira la teoría de la conspiración y porque algunos creen que albergan extraterrestres. Al principio le llamaban Rancho Paraíso o Tierra de Sueños. Se trataba de un lugar en medio del desierto al que nadie quería ir a trabajar y así proponer el nombre de Sonora Atractivo. En la actualidad es más conocido simplemente como el área 51. Un nombre muy acorde con el hermitismo que lo rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto de los Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Y ha inspirado toda clase de teorías conspiranoicas. Muchas de ellas relacionadas con los extraterrestres. El campo de pruebas del área 51 supera los 12 mil kilómetros cuadrados y se cree que en ella trabajan unas 1,500 personas. Pero estos guerreros silenciosos como Carlos Trejo son pocos que saben sobre esta zona. Y por cierto, antes del 2013 se sabía aún menos. En este año el gobierno de los Estados Unidos desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaban que la existencia del área 51 existía y que se utilizaba como campo de pruebas para un entrenamiento de la fuerza aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por las comisiones de energía atómica en una zona donde se realizan pruebas nucleares. El ambiente críptico que rodea al área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgieran toda clase de teorías conspiranoicas. Los aviones que se probaban en la base volaban tres veces más alto que un avión comercial normal. Y a velocidades supersónicas podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en tan solo 70 minutos. El coronel Hugh Slater, comandante de la base en la década de los años 60, afirmó que mientras estuvo al mando, solamente en el A-12 Oscar realizó 2,850 vuelos de prueba. La broma sobre la misteriosa área 51, que temen que se convierta en un desastre humanitario, él comentó, es un montón de avistamientos de ovni, dijo Slater, en una entrevista en los diarios de Angels Times en el 2014. Pero el único mexicano que ha podido investigar con autorización del mismísimo gobierno de los Estados Unidos es el valiente mexicano llamado Carlos Trejo. Investigó el 95% del área 51 y siendo así el investigador más importante en abordar el tema y siendo inspiración de la serie de expedientes secretos X interpretado por el actor David Duchovny como Mulder y basado en más de 17 mil investigaciones realizadas por este prodigioso investigador mexicano según lo expuso el programa de incógnito de Facoon. Creo que ahora sí ni a Carlos Trejo le quedó claro el choro de las 17 mil investigaciones, pero a mí mucho menos. Pero no solamente eso, también tuvo que ver con John Lennon, Trejo y su relación con los virus. El cazafantasma habla del contacto que tuvo con varios integrantes del grupo musical. En una entrevista exclusiva para SN, Carlos Trejo platicó sobre el acercamiento que tuvo con Yoko Ono luego de que la mismísima esposa de John Lennon lo buscara para intentar hacer contacto con el músico. Trejo señala que después de visitar el Dakota, edificio donde fue asesinado el vocalista de los Beatles la misma señora autorizó una investigación para contactarse con el músico a quien mataron el 8 de diciembre en manos de un fanático que le disparó por la espalda cuatro veces en Nueva York. Pero otro integrante del cuarteto musical más famoso del mundo también contactó al especialista que señala que todo lo que existe en el universo tiene una energía, que es la manera en la que podemos cazar un fantasma. Mientras McCorney, Harrison y Star posaban en una fotografía fuera del estudio de grabación un pavo real blanco se puso junto a ellos y ellos dijeron es que es John Lennon. Gracias a la investigación del potentado mexicano Carlos Trejo McCorney disipó sus dudas y Yoko Ono pudo comunicarse con su amado. Ringo Star está agradecido al investigador azteca por haber aportado este tipo de investigación y poder despedirse de John Lennon después de tantos años vagando en el limbo. Dicho por Ringo Star, gracias a Trejo pudimos despedirnos de nuestro amigo. Miles de personas salieron en la calle a agradecerle al investigador. Gente de la talla de Yoko Ono se ha acercado contigo a decirte que John Lennon se le aparecía. Sí, de eso fue curiosísimo. En alguna ocasión, cuando estaba buscando la casa del conjuro, llegué al Dakota y de repente me empiezan a comentar, estaba ahí uno de las personas que cuida el Dakota, mexicano. Me dice, oye, fíjate que aquí suceden cosas. Bueno, el Dakota tiene una historia muy grande, hubo sesiones espiritistas, hubo... Bueno, hay muchas cosas dentro del Dakota. Rituales. Rituales, en fin, ahí se grabó la película del hijo de Rosemary, estuvo ahí, eso se grabó. Y de repente me dice, oye, fíjate que hay una persona que quiere hablar contigo. Bueno, como que quién, ¿no? Usted hubiera sido Jennifer López. Pero bueno. Otra historia sería. Pues increíblemente entro, subo y me topo a Yoko Ono. Y le tuvimos una plática y me decía que pues ella sigue sintiendo a Lennon, que lo que había pasado, como había fallecido. Bueno, pero ya sabemos que Yoko Ono se tomaba hasta el pulso también. Sí, sí, sí. Pero hay varias cosas. Una, me autoriza a montar una investigación afuera del Dakota. Ojo, estás hablando del lugar más vigilado del mundo después del 9-11. O sea, imagínate llegar un Carlos Trejo con cámaras, equipo, montar todo y esperar a que se apareciera algo ahí. O sea, de entrada ahí es fantástico esto. Claro, la oportunidad. No, y aparte tener a la policía de Nueva York ahí. Claro, respaldando. Respaldando la investigación. Yo quisiera ver qué investigador tiene esa facultad. Pues obviamente la seriedad, mi trabajo, pues habla por mí. Hasta que de repente empieza a funcionar mi equipo y exactamente en la puerta del Dakota se dibuja la sombra, se ve la sombra de un personaje ahí. No te podría decir si fuera John Lennon, no, no. Explícanos, ¿cómo funciona el equipo de un cazafantasmas? Uno piensa a lo mejor como en Ghostbusters o cosas caricaturas y lo que hemos visto. Ectoplasma. Pero ¿cómo funciona? Bueno, el electroplano y todo eso sí. O sea, todo lo que existe en el universo, pues obviamente tiene una energía. Tú puedes medir los campos electromagnéticos, por ejemplo, de una televisión. O el consumo, para que me entienda la gente. Si pasa la luz a tu casa, pues hay un medidor de esa energía. Ok. Si prendes más focos, en automático va a girar más. Entonces yo llevo un equipo que exactamente me mide los campos electromagnéticos con ciertas cámaras especiales para poder determinar. Por ejemplo, hubo mucha gente que te retrataba el aura. Y de ahí se agarraron para decirles el aura. No, es tu campo energético. El ki. Pues sí, por decirle una manera de caricatura, la energía. Si estás enfermo, cambia de color. Me salió un poquito ahí ahora sí del tema, pero entonces, ¿dibuja la silueta? ¿Era o no era John Lennon? Todo parece indicar que sí. Nunca volteó la silueta y te dijo, hola, ¿cómo estás? Yo soy John Lennon. O sea, había una presencia. Había una presencia. Seguramente volteó y le hizo así de... Casi, casi. Amor y paz. Amor y paz. Ok, no le hizo. Le hizo así y luego le hizo así. Pero sí, sí tuvimos la oportunidad de grabar ahí. Y, pues bueno, obviamente Yoko no se quedó muy impactada. Esto llevó a algo muy curioso. Que Yoko lo comentó, lo platicó. Y en alguna ocasión recibo yo una llamada. Contesto, me dice, oiga, señor Trejo, ¿cómo está? Me gustaría conocerlo, ta, 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 ta. Sí, cómo no. Fui por él. ¿Por quién fui? Pues por Ringo Estar. Resulta que se entera Ringo y todo esto. Y esto hizo que Ringo, cuando vino aquí a México, nos conociéramos, platicó, le fotografié mi libro. Sí, sí, sí. Qué locura, ¿no? Y, bueno, ahí tengo inclusive fotos con Ringo. Sí, con Ringo Estar. Con Ringo Estar, el baterista de los virus. Entonces, esto me ha llevado a conocer... Eso te catapultó, Carlos, también. La fama que con... Claro, a nivel internacional, digo, porque para que venga Yoko, no digo, está cañón, no cualquiera. Pues he tenido oportunidad inclusive esta de... ¿Has estado en el Triángulo de las Bermudas? ¿Has estado en la casa, en el Castillo de Drácula? Sí, viví ahí. ¿Has estado en la muralla? ¿Viviste en el Castillo de Drácula? Dos meses ahí adentro de Transilvania, en el Castillo de Drácula. Igual, ahí el fin era investigar... Investigar y tratar de entender más el fenómeno y cómo se comporta en los ciertos lugares. Y también, por ejemplo, estuve en los campos de concentración. ¿De Auschwitz? Ahí estuvimos también. Uy, ahí, uf. ¿Cuánta gente no murió ahí? Pero entonces lo que estoy entendiendo es que donde se pierde una vida queda... ¿Energía? ¿Energía de la persona que la perdió ahí? Pero... Claro, queda la posibilidad. Ah, la posibilidad. ¿No siempre se queda ahí? No, no, no siempre, no, no siempre. Además, digo, el fenómeno se puede confundir con mil cosas. Por ejemplo, yo vi el accidente tan grave que hubo del BMW, ahí en Reforma, en la Ciudad de México, que obviamente se enteraron. Que nada más sobrevió el que iba manejando. Doscientos ochenta y cinco kilómetros por hora. Exacto. BMW. Empezaron a hablar de una sombra que no sé qué tanto y que la sombra lo vio. Entonces, hubo una bruja ahí, una vieja loca, que empezó a decir que la sombra se le había cruzado. Y que el... O sea, imagínate hasta dónde llega la enfermedad de este tipo de personas por tratar de llamar la atención. No, pero... Pero bueno, lo tuyo es siempre científicamente comprobado. Siempre lo sustentas. Sí, por ejemplo, yo voy y hago la investigación y supe que había una persona de operaciones especiales, que de hecho les mando un saludo a ellos. Estaba ahí en ese momento, porque estaba ahí... Pero detengámonos en un punto. Y yo, ¿qué te voy a enseñar a ti si tienes sobre todo el grado de escolaridad que dices? Pero si es científico, tú sabes que un proceso científico pasa por hipótesis, pasa por la comprobación de la misma. Al momento de comprobar estas hipótesis que tienes, ¿cómo las compruebas? Porque sabemos que hay mucha gente escéptica y detractores que, bueno, no te lo hacen, ya hace muchísimos. ¿Cómo las compruebas? Mira, de entrada, los escépticos. El escéptico no es el que niega, es el que te demuestra cómo se está haciendo algo. Los retractores, pues, es gente que la verdad me tiene totalmente sin cuidado porque yo no trabajo para ellos. No, me son indiferentes. Investigador. Pero también tenemos la tumba de Drácula y los vampiros del siglo XV. El sepulcro de Vlad Tepets. Drácula. En una iglesia de Nápoles investigado por el popular Carlos Trejo. El mítico conde Drácula, cuya leyenda cobró su eterna mortalidad a partir del relato de Brian Stoker, Drácula, inspirado en Vlad Tepets, un nombre transirmano del siglo XV, podría haber sido hallado, y no en un bosque de Rumania propiamente, ni en un escondrijo secreto, sino en una iglesia de Nápoles. Así lo afirman investigadores de la Universidad de Tallinn, Estonia, y el popotlense, que se considera un fanático de Vlad III, el empalador. El decimoquinto príncipe de Valiak, considerado un sádico cruel con sus enemigos, e inspirado en la novela gótica de Bram Stoker Drácula en 1897, fue hecho prisionero por los otomanos, tras el último enfrentamiento que mantuvieron con ellos en 1476, momento en el que desapareció en una batalla. Según el relato del investigador de la colonia de Popotla, su hija Marian había sido llevada, mientras tanto, en Nápoles, cuya familia gobernante por Tepes, estaba aliado con los contrarios. Después de ser encarcelado por los otomanos, su familia Nápoles habría pagado el rescate. Vlad Tepes, el conde Drácula, recibió el apodo en honor a su padre, cuyos enemigos le llamaban Dracul, es decir, Dragón. Como tal, su hijo fue Drácula, el significado del hijo del dragón. El posible hallazgo de la tumba de Vlad Tepes, podría ser una pieza de lo más importante que ha añadido el descubrimiento en los últimos años, con las tumbas de los vampiros del siglo XV, del siglo XVI en Polonia y en Bulgaria. Sobre las creencias y las prácticas rituales extendidas en Europa del Este, esto solamente sería a través de medios fanáticos. El investigador popotlense aseguró habitar la casa y tener contacto con seres ultraterrenos. El popotlense ha puesto a México en los primeros estaños de investigación paranormal, siendo reconocido por los más altos prodigios a nivel mundial. ¿Carlos Trejo es más mentiroso que Marte y Gareda? Soy el único mexicano que bajó al Titanic y que estuvo en el fondo del mar y que lo vio. Estoy en planes de crear el experimento más importante en la historia de la investigación paranormal, congelar a un fantasma. Y pues se me ocurrió decir, bueno, pues quiero entrar al Área 51, ¿no? Y me lo autorizaron. El 95% lo conozco ya. Hice la investigación del fantasma de John Lennon en el Dakota con Yocó, ¿no? Donde me hice muy amigo de Rengostar. Este hombre originario de la Ciudad de México saltó a la fama a mediados de los años 90 por contar en su libro las experiencias paranormales vividas en su casa de la calle Cañitas. Y aunque al principio el relato causó conmoción e impacto, poco a poco se fue descubriendo que ahí había mano negra y uno de los primeros en señalarlo fue el mismísimo Facundo, quien en su programa incógnito entrevistó a una colaboradora cercana de Trejo. ¿Qué usen page de los videos de Trejo crees que sean falsos? Un 90%. Por ejemplo, el libro de Cañitas y esas cosas. Con puras jalar. Pero también tenemos otra historia de Carlos Trejo y es que el baterista de Scorpions y el vocalista de ACDC. Y demuestra a Carlos Trejo su talento como rockero al lado de Dave Evans. Carlos Trejo demostró este talento con la guitarra eléctrica en compañía de la banda Master and Sinners de Dave Enner, fundador de ACDC. El famoso cazafantasmas Carlos Trejo debutó como rockero demostrando su talento con la guitarra eléctrica junto a Master and Sinners. Una agrupación musical que reúne una gran figura del tema de hard rock y heavy metal entre los que destacan justamente David Evans, uno de los fundadores de ACDC. Fue durante la emisión del programa matutino Aquí Contigo donde Carlos Trejo tuvo la oportunidad de acompañar en el escenario Master and Sinners. Lamentablemente a Dave se le reventaron los tímpanos supuestamente por la altura y no por los sonidos majestuosos de este popotlense. El baterista de Scorpions dijo estar enfermo de la panza y no pudo consolidar esta majestuosa integración en conjunto con estas bandas populares también como Yaritza y sus esencias y Tizano Ferro talentosos y muy queridos cantantes en solo azteca y en conjunto con el popotlense podrían ser cortineros del espectáculo de Wendy Guevara, de Peso Pluma y del Team Infierno que emanan el talento musical de estas épocas generacionales que ponen a México en los más altos peldaños a nivel mundial de la música. Pero también Carlos Trejo tuvo que ver con Michael Jackson. Carlos Trejo busca el espíritu de Michael Jackson en Neverland. El cazafantasmas mexicano acudiría al rancho del rey del pop para encontrar al fantasma del cantante. Carlos Trejo, el cazafantasmas irá en estos meses en busca del supuesto fantasma de Michael Jackson según diferentes publicaciones que deambulan a través de su visita en el rancho de Neverland en California, Estados Unidos. Trejo aseguró que cuenta con la autorización para ingresar al sitio y recorrer durante dos días todos los rincones de este lugar que era el favorito de Michael Jackson diseñado por él mismo. En una entrevista con Notimex el autor del libro de Cañitas explica que preparará sus maletas para viajar a este lugar con el único fin de encontrar a este ente que con tanto revuelto ha causado el suponer que se trata de este famoso cantante. Indicó que rentó un helicóptero para sobrevolar la zona y poder tener una mejor visión de este sitio donde espera dar con el famoso fantasma de Michael Jackson. Trejo señaló que además de recorrer la mansión solicitó una entrevista con la Toya Jackson y con el fin de poder conocer más detalles del cantante pues ella, su hermana la más allegada al rey del pop así se lo pidió. Y entonces él dijo le pediré que me deje ver el cuerpo o que me señale donde se encuentra la tumba para tratar de esclarecer si es verdad que el fantasma de Michael Jackson anda deambulando en el mundo de los vivos explicó el famoso cazafantasmas. Los fans el ídolo del pop reconocieron el arduo y profesional trabajo del investigador prendiendo velas en varios estados de la nación más poderosa del mundo Estados Unidos y así aumentando la credibilidad del investigador Carlos Trejo y Gareda. Pero también Carlos Trejo se pelea con los Warner y el Vaticano entrarle al negocio de la policía del demonio y dedicarse a perseguir espíritus chucarreros podría parecer una profesión que requiere mucha valentía pero ¿por qué enfrentarse al maligno mientras hace de las suyas ante nosotros los débiles mortales que estamos a su merced? Bueno pues aunque también tiene sus beneficios por ejemplo puede ser reconocido a nivel mundial local invitado a shows televisiones para hablar sobre sucesos paranormales documentar casos en libros que se venden por millones y son una mierda o incluso se hagan películas basadas en tu investigación paranormal que también son una mierda los contras pueden ir desde que es muy absurdo y en verdad que se metan los demonios y no aquel en que los viernes de quincena en una forma de caguama o hasta hagas un completo ridículo y que te tachen de un verdadero farsante en México tenemos grandes exponentes de cazafantasmas y por ejemplo como grandes me refiero a la grandeza de por ejemplo célebres famosos como Carlos Trejo y su equipo de investigación de sucesos paranormales los documentan los suben a youtube y todo esto tiene mucha credibilidad el salió a la luz debido a su primer encuentro con una fuerza oscura en la casa de cañitas en Popotla por eso le digo el popotlense que después inspiró el libro onónimo desde hace mucho tiempo ha documentado innumerables cantidades de casos sobre fantasmas y espíritus chocarreros al grado de que en su página de internet le ha generado más de 73 millones y medio de vistas en tan solamente 10 años quizás su caso más reconocido es el de cañitas de que el momento han salido una película super chafa y aunque a nosotros no nos gustó este caso y se nos hace muy absurdo pues bueno se volvió muy popular en México y buscamos algunas figuras equiparables en el mundo y solamente pudimos encontrar el de Ed y Lorraine Warren uno de los demalogos gabachos que en su época más prolífica dicen que investigaron más de 10 mil casos bueno él investigó 17 mil o sea los Warren investigaron menos que Carlos Trejo pero bueno ellos dicen que investigaron 10 mil casos que involucran al demonio y entre sus sucesos más polémicos está la famosa casa de Amy Toveo donde pese a estos encuentros ellos certificaron el caso junto con la prensa y otros autores que calificaron que esto era una farsa no obstante a esto solo en este caso generó una veintena de películas es hasta el momento según Ray Reynolds una de las películas más afamadas por la gente recientemente se estrenó hace algunos añitos el conjuro basado en otra investigación de los Warrens e incluso hasta su famoso museo oculto la misma muñeca Nabel mostró sus agradecimientos al popotlense que era tachado de mitómano mentiroso lucrador cara de memel en fricolada el cara de pizza revolcada el ojos de Furby el cachete de Kiko ponchado el panza de pulquero el motociclista frustrado el brazo de salsero el ferras dos entre otros más la muñeca Nabel publicó en sus redes sociales la veracidad del investigador respaldando su credibilidad el papa corrobora la declaración del investigador y me mandó un whatsapp privado a poncho tv diciéndome lo siguiente y esta es una exclusiva y el papa me dijo estimado poncho tv soy el pope te comento que quiero ratificar que el señor investigador honoris causa carlos trejo si sacó el chamuco a varias personas que generosamente dieron su aportación para nuestra organización y todo el pedal mi poncho y yo le contesté le dije oye mi pope pero este señor es medio mitómano y me dijo no mi poncho es tan creíble su investigación como este chat saludos carral y le dije bueno ya vas barrabás mi pope nos vemos al ratón y me dijo simón mi poncho luego viene el caso de ojota simpson pero yo les voy a decir cual es la verdad de este señor carlos trejo impactó al público con miles de anécdotas que parecían poco reales y por eso por eso ahora lo tachan de un mitómano compulsivo al muy puro estilo de marta y gareda en las redes sociales ya se exhibieron las mentiras del famoso cazafantasmas carlos trejo ya que muchos internautas se han dado cuenta de que el enemigo de alfredo adame estaría investigando anécdotas para llamar la atención de las nuevas generaciones y es que el famoso de 60 años de edad estaría viviendo sus últimos momentos de gloria en la televisión mexicana ya que cada vez cada vez cada vez más surgen dudas en este personaje que acapara la atención del público y es por ello que carlos trejo estará recurriendo a mentiras para ser popular en las redes sociales cabe mencionar que todo surgió luego de que carlos confesara que se dejó envejecer en la isla que desafió en turquía porque aseguró haber estado enamorado de Alexia Grajales lo que detonó que sus retractores armaran una lista con todas sus anécdotas poco creíbles y probables para exhibirlo con todas sus mentiras los internautas se han encargado de catalogar a trejo como un mitómano compulsivo luego de que según sus investigaciones de lo paranormal revelaran que estaría desarrollando una nueva ciencia pues estaría buscando una forma de congelar fantasmas por ejemplo pero si piensas que esto está muy loco no se compara con tal vez lo que trejo aseguró ser el único mexicano que había bajando a las profundidades del mar para analizar los restos del Titanic pero por si esto fuera poco también dijo que en algunas ocasiones de su vida logró ingresar al área 51 y que conocía como aproximadamente el 95% del lugar claro con la autorización del gobierno de los estados unidos Carlos también aseguró ser amigo de Ringo Starr y que luego de las investigaciones lo relacionaron con el fantasma de John Lennon junto a Yoko Ono en Dankota la verdad es que más y más y más mentiras pero ¿por qué personificas Carlos Trejo a la mentira? ¿cómo nos afecta esto? bueno nos afecta porque es tan común mentir como decir la verdad al mismo tiempo no es un secreto que este señor miente todo el tiempo pero piensas en esto también puede hacerlo al decir la verdad y esto nos confunde porque a veces se la cree es un tema de mitomanía esta idea puede quedar más clara cuando te das cuenta que probablemente todos lo hemos hecho en algún momento un ejemplo clásico es cuando nuestras madres nos preguntan si habíamos hecho la tarea escolar y le respondemos que habíamos hecho un trabajo para la clase de literatura esto podría ser verdad pero no responde a la pregunta ese trabajo podría haberlo hecho hace mucho tiempo y tu madre había sido engañada con una afirmación verdadera es un poco confuso tal vez no habías empezado a hacer nada pero pues no le estabas tampoco mintiendo como los mentirosos crean una ilusión de la verdad y como evitan caer en una trampa engañan diciendo la verdad pero a medias es algo omnipresente en la sociedad actual mentimos todo el tiempo incluso pese al hecho de que suponemos un esfuerzo mental mucho mayor para decir la verdad es mentira según las investigaciones de Bella de Paulo en 1996 encontró que mentimos una o dos veces al día y incluso lo descubrió pidiéndole a un grupo de personas que anotaran cada vez lo que hacían durante semanas incluso cuando eran buenas intenciones de los 147 encuestados en este estudio original solo 7 dijeron que no habían mentido y claro imaginamos que decían la verdad pero no era verdad muchas personas mienten muchas de las mentiras eran bastante inocentes y hasta amables como por ejemplo les dije que estaba muy guapa aunque pensé que se veía fea algunas eran para evitar situaciones embarazosas como hacer algo como si el marido no hubiera sido despedido según de Paul psicólogos de la universidad de Santa Bárbara en California señalaron que en realidad las encuestas en los estudios no eran conscientes de cuantas mentiras decían en muchas partes proporcionales porque muchas eran tan habituales y de esperar a que fueran pues santas es como el mal del cuadro chueco cuando mientes por no quedar mal con alguien y por no herirlo pero sin embargo estás diciendo una mentira pero es una mentira piadosa pero no deja de ser una mentira y esto es más habitual de lo que pensamos pero cuando atrapamos un mentiroso los secretos de un experto en saber cuando nos dice la verdad es simplemente porque trata de engañarnos cuando Top Rogers y sus compañeros se pusieron a estudiar como los políticos esquivaban las preguntas incómodas durante un debate se dieron cuenta de que había más atrás al decir otro hecho verdadero podrían salir del paso sin responder a la pregunta incluso podrían conseguir sugerir algún tipo de verdad que no era verdad como un tipo maquillada en este tema sociólogo los políticos hacen esto todo el tiempo y esto es porque proponen estudiar el comportamiento de la gente y dar a la gente lo que quieren para obtener un beneficio y así mismo descubrió que transcibersar era una estrategia de negocio o una estrategia política o era más común de lo que nosotros nos imaginamos más de la mitad de estos 184 ejecutivos que se encuestaron para su estudio admitieron que en algo habían mentido simplemente por no lastimar a otras personas o sea de una manera coayutiva las investigaciones también concluyeron que las personas que estaban transversando la verdad pensaban que era un comportamiento más ético que mentir o sea una mentira piadosa para no lastimar a alguien los individuos que habían sido manipulados por el contrario no distinguían entre una mentira y una manipulación de la verdad nos dejamos llevar por comunicadores que piensan que de alguna manera lo más ético es encontrar que el receptor crea que nuestras mentiras son buenas pero además aunque así sea somos capaces de señalar las verdades engañosas las convenciones sociales pueden impedir que las pongamos en cuestiones de que si son o no son de una manera para falsear los hechos un ejemplo por darles un panorama es que un agente inmobiliario que les dice que un potencial comprador ya les habrá escrito para comprarle su casa pero se ha desesperado un poco entonces necesitan bajar el precio porque empieza a generar un poco interés y cuando ustedes se hacen una pregunta de prefiero vender mi casa y bajar mi precio a recibir otra oferta porque me voy a llevar más tiempo en realidad terminas bajando la casa y el vendedor inmobiliario se lleva más dinero es una estrategia de desesperación es como flexiar la verdad el vendedor de autos por ejemplo el vendedor de autos usados que dice que el vehículo arranca sin problemas incluso en una fría mañana de invierno en realidad no es así y se revela que se había roto a lo mejor no sé el transmisor o el radiador una semana antes justificando su mentira ambos en un hipotético panorama están diciendo hechos ciertos pero enmascaran la verdad de una casa o de un auto aunque sea poco interesante para el receptor lo vuelven más interesante así podríamos decir que el receptor de las mentiras le sigue el juego a sus allegados y de alguna manera también le hace un favor evitando el mal trago de decir la verdad hay pacientes que saben pero que no quieren oír de los labios de nadie la verdad y esto es una realidad esta postura puede ser una forma de ganar tiempo mientras se va dirigiendo la situación aunque en un autoengaño también suele tener un trasfondo del miedo en resumen este señor es la representación de la mitomanía y come y subsiste de la gente que cree todas estas patrán muchas gracias si te gustó mi contenido regálame un like y suscríbete a mi canal y apretarle a la campanita para que youtube te notifique y bueno muchísimas gracias familia y no creas todo lo que te dicen los charlatanes mesurado que entre sus nuevos y múltiples experimentos pretende congelar un fantasma con helio estoy en planes de crear el experimento más importante en la historia de la investigación paranormal congelar a un fantasma así como adentrarse al fenómeno ovni con tecnología que ni Rusia ni Estados Unidos posee tenemos por ejemplo un observatorio y máquinas especiales para poder tener todo lo que sale o entra de la atmósfera terrestre ante esta biografía digna de genio renacentista gran parte del público cada vez se siente más inclinado a creer la versión de Adame pues en comparación con todo lo dicho por su rival el antiguo presentador parece mucho más coherente y tú ¿crees que Carlos Trejo es más alucinante? ¿crees que Marti Gareda? cuéntanos en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.